Te dedico una flor en la distancia, un aroma que llegue a tu corazón Te dedico este lindo sentimiento que me hace escribirte esta canción Te dedico la nostalgia de mis sueños que iluminan el camino de mi amor Y esa luna que sonríe en la noche nos dedica un poema a los dos Quiero que oigas los rezos de los versos que tienen tu amor Quiero que llegue a tu alma todo mi amor con esta canción Te dedico la nostalgia de mis sueños que iluminan el camino de mi amor Y esa luna que sonríe en la noche nos dedica un poema a los dos Quiero que oigas los rezos de los versos que tienen tu amor Quiero que llegue a tu alma todo mi amor con esta canción Te dedico una flor en la distancia, un aroma que llegue a tu corazón Te dedico este lindo sentimiento que me hace escribirte esta canción Solo para ti Te dedico este lindo sentimiento que me hace escribirte esta canción